Solo soy un amigo, ja, lo que van a escuchar Es la pura realidad Tranquilos Desde Zainos, Javi, Labarro y Jake Es que está metido, esta es la historia De cada fin de semana Las chicas que salen a bailar Y los chicos detrás Es la historia de la vida Por mucho que pasen los años Las chicas son hembras Y los chicos son machos Hey mami, ¿dónde tú estás? Deja a tus amigas y vente para acá Tranquila chica, no te vas a arrepentir Estoy en la disco, dentro del VIP Todo lo que tú quieras tú puedes pedir, ok Esta noche Fiesta Esta noche Esta noche Latina Esta noche Esta noche Fiesta Esta noche Esta noche Fiesta Latina Sexo alcohólico Fiesta Fiesta Latina A todas esas ladies Les digo Lo que van a escuchar Es la pura realidad Esta es la historia De cada fin de semana Las chicas que salen a bailar Y los chicos detrás Es la historia de la vida Por mucho que pasen los años Las chicas son hembras Y las chicas son machos Fiesta Latina Welcome to the fiesta 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 Latina Sexo alcohólico Fiesta 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 Latina La más bonita